Indudablemente, en el vasto territorio del Estado de México, abundan las leyendas y los relatos misteriosos que perduran en el tiempo, a la espera de ser desenterrados y compartidos con las generaciones actuales. El día de hoy, deseamos compartir contigo una de estas historias, la cual quizás no sea tan conocida entre los habitantes de la región, pero que sin duda, resulta muy fascinante. Esta narrativa se desarrolla en el pintoresco Valle de Bravo, específicamente en una barranca que yace en las proximidades. La trama gira en torno a una banda de ladrones, que tras perpetrar un robo en una comunidad vecina, se vieron obligados a huir para escapar de la justicia que les pisaba los talones. Sin embargo, la situación se tornó cada vez más complicada para los delincuentes, que ya se encontraban acorralados sin una vía de escape evidente. Ante esto, tomaron la decisión de ocultar su valioso botín en un lugar de la barranca. La leyenda sostiene que esta banda de forajidos, en un acto de desesperación, selló su propio destino y al del tesoro que tanto habían anhelado. Y se cuenta que para proteger su preciada carga, realizaron un ritual diabólico, invocando a fuerzas oscuras que maldijeron al botín. Y el resultado de este maleficio, es lo que mantiene alejados a los aventureros y cazadores de tesoros hasta el día de hoy. La maldición que se dice, acompaña a este tesoro, es tan infame como escalofriante. Se rumorea que aquellos que se atreven a buscarlo y en su osadía logran encontrarlo, cargarán consigo una condena que los perseguirá hasta el fin de sus días. Algunos hablan de infortunios inexplicables que acecharán a quienes se atrevan a desenterrar el tesoro, mientras que otros sostienen que su destino será aún más oscuro, ya que se verán destinados a una eternidad en las profundidades del mismísimo infierno. ¿Te gustaría saber más acerca de esta leyenda y cómo fue que los ladrones lo maldijeron? Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches esta inquietante leyenda. Esto es Voces Muertas. Esta leyenda se desarrolla en el año de 1880, en Valle de Bravo, Estado de México. Muy cerca de este lugar, en una barranca que forma parte de este mismo valle, un grupo de ladrones se encontraba huyendo de las autoridades acompañados también de un grupo de mulas. Pues estos llevaban consigo grandes cantidades de monedas de oro, plata y una exorbitante cantidad de joyas preciosas, las cuales habían sido arrebatadas por sus propias manos. Pues estos delincuentes habían robado y saqueado a los pobladores que vivían muy cerca de la mina de Temazcaltepec. El grupo de bandidos, al ver que después de un tiempo de estar huyendo, las autoridades se acercaban cada vez más a ellos, amenazando con su captura inminente, tomaron la decisión de ocultar su preciado tesoro en las inmediaciones. Durante su fuga por la barranca, encontraron una cueva bastante profunda y oscura, así que para ellos, fue el lugar perfecto para esconder y enterrar su valioso tesoro. Al ingresar a la inmensa penumbra de la cueva, comenzaron a escarbar un enorme agujero desesperadamente. Al paso de unas horas, y tras haber terminado de cavar la fosa, arrojaron todas las monedas y las joyas dentro de ella, cubriéndolas así con una gran capa de tierra. El plan que ellos tenían en mente, era que después de haber pasado un largo tiempo, regresarían para buscar y así desenterrar esa gran riqueza. Aquella que con mucho esfuerzo había costado robar y ocultar dentro de la cueva. Momentos después, tras haber acabado de ocultar su tesoro, se montaron de nueva cuenta en sus mulas y se dispusieron a salir del lugar. Ya un poco más tranquilos por haberse deshecho de sus riquezas, por así decirlo, y tras haber pasado ya un par de horas, ellos ya se sentían a salvo, pues pensaron que las autoridades ya no se encontraban cerca del sitio. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que la suerte no estaba de su lado. A los pocos minutos se toparon con un pelotón de soldados que aún merodeaba la zona, ya que se había informado que los bandidos habían sido vistos por última vez cerca de esa barranca. Finalmente, los delincuentes fueron capturados, y al darse cuenta de que no tenían consigo las pertenencias robadas a los pobladores, los oficiales los sometieron a un interrogatorio en un esfuerzo por obtener información sobre la ubicación del tesoro. Sin embargo, ninguno de los miembros de la banda estaba dispuesto a revelar nada. Ante la negativa de los ladrones para hablar, los soldados les advirtieron que si no confesaban el paradero del tesoro, se enfrentarían a la muerte. Y a pesar de esta amenaza, ninguno de los bandidos pronunció una sola palabra. Fue entonces cuando el oficial de mayor rango ordenó que se pusiera fin a las vidas de los delincuentes, uno por uno. El líder de la banda fue el último en ser dejado con vida. Y en ese momento comenzó a reír de manera desafiante, pronunciando unas últimas palabras. Advirtió que cualquiera que intentara encontrar y desenterrar su valioso tesoro, sufriría una terrible maldición por el resto de su vida y estaría condenado a irse al mismísimo infierno. A pesar de sus palabras, los oficiales no le concedieron mucha importancia y procedieron a quitarle la vida. Con el paso del tiempo, numerosas personas intentaron desesperadamente encontrar el escondite, donde, según la leyenda, los bandidos habían enterrado su tesoro. Lamentablemente, todos estos esfuerzos resultaron en vano, ya que los pobladores no tuvieron la suerte de dar con el lugar exacto. Los años transcurrían y nadie podía ni quería olvidar el intrigante suceso. El recuerdo persistía, transmitido de generación en generación. Especialmente las personas de mayor edad, estaban convencidas de que el tesoro seguía enterrado en algún lugar de la barranca. Pero desafortunadamente, nadie lo ha podido encontrar. Existe la historia de tres personas adultas, que en especial estaban bastante interesadas en encontrar ese tesoro. Sus nombres eran Antonio Sánchez, Juan Hernández y Rafael Flores. Los dos primeros originarios y vecinos de San Martín, Otzoloapan, y el último originario del Valle de Bravo. Completamente convencidos de que en la barranca estaba escondido un gran botín, tomaron la decisión de irlo a buscar con sus propias manos. Para esto, una cuarta persona se les unió a ellos para ir en busca de ese tesoro. Esta última persona era Primo Castillo, originario también del Valle de Bravo. Se cuenta que una vez teniendo todo listo, se encaminaron a la barranca en busca de esa gran riqueza. Después de caminar un par de horas, llegaron a una cueva muy oscura, que les resultó muy extraña, ya que habían transitado anteriormente por esa zona en varias ocasiones, y nunca antes la habían notado. Intrigados, decidieron ingresar, y una vez adentrados unos metros, sintieron la corazonada de que ese lugar albergaba algo muy inusual. Después de comenzar a cavar apenas por unos minutos, los cuatro individuos notaron que la tierra comenzó a moverse de manera muy extraña. Era como si tuviera vida propia, y estuviera respirando. En ese instante, todos escucharon un macabro gruñido, que parecía haber emergido de las profundidades de la tierra. Tras haber escuchado estos tétricos gruñidos, todos salieron aterrados, y en una frenética huida de aquel lugar, dejaron atrás todas las herramientas que habían llevado consigo, para poder desenterrar aquel botín. Al llegar al pueblo, aún temblando de miedo, compartieron su escalofriante experiencia con todos los habitantes. Sin embargo, para su desánimo, nadie les creyó, y muchos argumentaron que seguramente estaban ebrios, y habían inventado todo lo que afirmaban haber visto y escuchado. Pero los cuatro hombres, convencidos y seguros de lo que habían presenciado, afirmaron que regresarían a la cueva, y esta vez lograrían desenterrar el tesoro, para demostrar que no se trataba de una farsa. Al día siguiente, los cuatro valientes individuos regresaron al lugar en cuestión, y con suerte, encontraron nuevamente la misteriosa cueva. A pesar del miedo que los embargaba, se aventuraron una vez más dentro de la caverna. Para su sorpresa, la tierra comenzó a moverse de manera extraña una vez más. Y aquel macabro gruñido volvió a resonar, tal como antes. Finalmente, los cuatro hombres comprendieron que aquel valioso botín, realmente estaba siendo custodiado nada menos que por el mismísimo diablo. Quien no estaba dispuesto a permitir que alguien desenterrara, y se apoderara de esa lujosa riqueza. Se cuenta que en una ocasión, Antonio Sánchez decidió llevar un rosario bendito, el cual se lo colgó en el cuello. Teniendo la creencia de que con eso, aquel temible ser los dejaría trabajar en paz en la cueva. Sin embargo, en su camino hacia la caverna, se encontraron con una figura extraña, vestida con una túnica negra, que ocultaba completamente su cuerpo y su rostro. Cuando esta misteriosa figura se acercó a ellos, a una distancia muy corta, pronunció con una voz muy escalofriante, ¡Dame el rosario! Antonio, lleno de temor y sintiendo una presencia siniestra, decidió entregar el rosario. El extraño individuo tomó el rosario, caminó unos cuantos pasos, y luego desapareció ante los ojos atónitos de Antonio, confirmando así, que se trataba de un enviado del mismísimo diablo. Después de estos perturbadores eventos, los cuatro amigos decidieron no regresar a la barranca. Estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería olvidar el valioso tesoro, que hasta la fecha sigue sin ser encontrado. Y bien, ahora que has escuchado esta inquietante leyenda, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que todo lo que se cuenta sobre aquella cueva es real, o crees que se trata de una simple leyenda? Además, en cierto caso de que esto fuera completamente cierto, ¿tú, te atreverías a desenterrar aquel tesoro, y quedarte con toda esa fortuna? Recuerda que según esta historia, aquel que logre encontrarlo y desenterrarlo, su destino lo estará guardando en el infierno. Como siempre, estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas Buenas noches.